Nuestro rol y es en el que nos queremos enfocar es la escucha al comercio. Justamente este debate se fue del comerciante al empleado de comercio, a la ciudadanía en general, y eso nos parece muy interesante. Y seguiremos con el debate. Nos parece que tiene que ser una cuestión democrática, que es algo que podemos conversar, que es algo que podemos llegar a un acuerdo, y vamos por ahí. Bueno, el Intendente de Anonche anunció que los comercios tienen el horario abierto, o sea, pueden abrir durante todo el día, pueden abrir 24 horas, y también pueden hacer el horario cortado. Sí, sí, en realidad seguramente vamos a hacer otra encuesta entre la gente de la agrupación y demás, como para ver cómo lo van a manejar. Por ahora, por lo que hemos estado hablando, la mayoría va a continuar con el horario corrido, porque como se dio a conocer en el último tiempo, tiene una aprobación muy alta, estamos muy de acuerdo, están, estamos... A ver, hay varios argumentos a favor y en contra, pero bueno, hay muchos comercios que pretenden sostener el horario corrido. ¿Hasta qué hora sería el horario corrido que quieren hacer los comercios hoy en día? Mirá, se está manejando, la mayoría está haciendo, o cortan a las 16 o a las 17, es más o menos el horario que se está haciendo, y supongo que se va a sostener un tiempo más. Te repito, es un debate que tenemos que seguir dando, a ver, por sector, por rubro, por zonificación, si es verano, si es invierno, es algo que tenemos que seguir conversando. Bueno, ¿cuál es la realidad de los comerciantes hoy en día? En realidad, en líneas generales, nosotros vamos tratando de ocupar los temas según se nos van dando en la agenda, y la realidad es que esto importa y mucho, y después, bueno, la realidad es un poco la que se ve en la vueltita al perro, la famosa vueltita al perro en Alagarría, que bueno, que se ve, ha cambiado muchísimo el paisaje, inclusive dentro de esta misma cuadra del canal, desapareció o se fue a uno de los locales más grandes que había en cuanto a casas deportivas, han estado, hay muchos locales vacíos que están demorando en ocuparse en puntos centrales neurálgicos en Alagarría, como por ejemplo en Río de Avia y Necochea, que está en plena circulación, rodeado de bancos y demás, y yo creo que eso es un poco el reflejo de la realidad que se viene dando. Hoy en día, ¿cuáles son los reclamos más importantes de los comerciantes? Y el reclamo más importante, en realidad, que lo unificamos, está dentro del marco de la igualdad, ¿sí? Frente a las diferentes competencias que tenemos, porque por ejemplo, competimos hoy por hoy en el mercado local, competimos con mercados no registrados, competimos con mercados, por ahí con las grandes superficies y demás, que lo que pedimos más que nada es igualdad de condiciones, porque en el momento en realidad en el que tocó cerrar los locales, en su momento las grandes superficies siguieron trabajando productos esenciales y no esenciales, y los locales que estaban trabajando productos no esenciales, que tenían que tener sus puertas cerradas, se veían compitiendo con negocios que por ahí seguían trabajando, sin los protocolos y sin todo este tema de trabajar como se planteó desde Nación, desde provincia y el municipio. Pero creo que ese es el principal reclamo, es que queremos igualdad como para empezar a hacer que los negocios funcionen de una manera más normal y no compitan con otras cosas que no nos tenemos que fijar.